Captura 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 Ser 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 Esposa 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 Empresario 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 Dejar 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 Dominar 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 Rompecabezas 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 Génzima 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 Mantener Mantener La carretera La carretera La carretera La carretera Captura Captura Ser Ser Esposa Esposa Empresario Empresario Dejar 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 Dominar Dominar Rompecabezas Enzima Enzima Encima 值 Mantener La carretera La carretera Servicio 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 Espacio 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 Trece 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 Gráfico 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 Pianista 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 Cielo 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 Conjunto 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 Recuerda 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 Violento Servicio Espacio Espacio Trece Trece Gráfico Pianista Cielo Conjunto Recuerda Recuerda Orden Orden Violento Violento Fuerte 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 Hace 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 Miel 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 Suerte 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 Marrón 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 Amigo 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 Oscuro 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 Jugar 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 Razón 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 Famoso 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 Fuerte 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 Hace, 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 miel, miel, suerte, suerte, marrón. Marrón, amigo, amigo, oscuro, 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 jugar, jugar, razón, famoso, famoso, débiles, 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 débiles. Claro Saltar Saltar Ciencia Quemar 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 Empujar 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 Internet 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 Lado 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 Abogre Abogado 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 Débiles Premio Déviles débiles claro saltar soltar ciencia ciencia quemar quemar empujar empujar internet internet lado lado abogado abogado nosotros 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 nube 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 gol gol peligroso 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 sol 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 vol volverse 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 gracioso museo 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 salvar 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 nevado 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 nosotros nosotros nube nube gol gol peligroso 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 sol sol volverse 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 gracioso 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 museo museo nevado salvar salvar nevado nevado esta esta noche esta noche esta noche esta noche Obedecer 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 Esconder 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 Comprobar 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 Excursión 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 Pierna 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 Empleado 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 SOSTENER ENVIAR ENVIAR CABALLO ESTA NOCHE OBEDECER ESCONDER COMPROBAR EXCURSIÓN PIERNA PIERNA EMPLEADO SOSTENER SOSTENER ENVIAR 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 CABALLO CABALLO NACIDO 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 COCINAR 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 YA 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 COCINAR LECCIÓN 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 COMETA 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 increíble 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 dolorido 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 templado 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 risa 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 recoger 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 NACIDO NACIDO COCINAR COCINAR YA YA LECCIÓN LECCIÓN COMETA COMETA INCREÍBLE INCREÍBLE DOLORIDO DOLORIDO TEMPLADO TEMPLADO RISA RISA RECOGER RECOGER FUERA DE FUERA DE FUERA DE FUERA DE FUERA DE PARED 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 DIFÍCIL 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 Círculo 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 Tienda 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 Vehículo 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 Fuego 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 Árbol 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 cuenco cuenco más 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 fuera de fuera de pared pared difícil difícil círculo círculo tienda tienda vehículo vehículo fuego fuego árbol árbol cuenco 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 más Más Avión Lluvioso 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 Juntos 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 Clima 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 Dolor de muelas Dolor de muelas Dolor de muelas Ciudad 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 Into Inventar 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 ¿Cómo? 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 Camarero 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 Daño 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 Avión Avión Lluvioso Lluvioso Juntos Juntos Clima Clima Dolor de muelas Dolor de muelas Ciudad Ciudad Inventar 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 Daño Daño Poner 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 Ver 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 Imagina 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 Algunas veces 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 Edificio Orgulloso Orgulloso Hermano 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 Escoger Escoger Telescopio Poner Poner Ver Ver Imagina Imagina Algunas veces Algunas veces Fresco Fresco Edificio Edificio Orgulloso 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 Hermano Hermano Escoger 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 Telescopio Telescopio Mitad 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 Científico 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 Valiente 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 Programador Impresionar 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 Animar 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 Prisa 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 Mimismo 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 Juguete Juguete Agujero 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 Mitad 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 Científico 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 Programador 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 Impresionar Impresionar Animar 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 Prisa 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 Mimismo 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 Agujero 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 Fiebre 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 Oficina 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 Líquido 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 Por ciento Por ciento Por ciento Por ciento Ganar 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 Redondo 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 Para 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 Solo 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 Además 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 Ángel 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 Fiebre 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 Oficina 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 Líquido Líquido Por ciento Por ciento Por ciento Por ciento Por ciento Ganar 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 Redondo Redondo Para 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 Solo Solo Además 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 Ángel Ángel Turismo 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 Cerro carril Ferrocarril 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 Fallar 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 Biblioteca 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 Sin 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 Flotador 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 ruido frío 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 oír 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 turismo turismo ferrocarril ferrocarril fallar biblioteca 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 propio propio ruido ruido frío frío oír 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 pastel 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 nuevo 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 salud 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 en 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 favorito 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 Póster. Fumar. 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 Nieve. 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 Hamburguesa. 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 Cangilón. 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 Páspel. Páspel. Nuevo. Nuevo. Salud. Salud. En. En. Favorito. Favorito. Póster. 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 hamburguesa cangilon cangilon sacudir 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 transbordador espacial transbordador espacial transbordador espacial transbordador espacial brumoso 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 Barato 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 Niebla 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 Prueba 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 Calendario 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 Alegre 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 Tijeras 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 Sacudir 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 Transbordador Espacial Transbordador Espacial Brumoso Brumoso Barato 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 Niebla 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 Prueba 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 Calendario 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 Alegre 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 Señor Tijeras Alegre Lejos, 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 suelo, 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 suelo. Hacer clic, hacer clic, hacer clic, hacer clic, sopa, sopa, sopa. Freír, 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 freír. Amarillo, amarillo, amarillo. Adelante, adelante, adelante. Ligero, ligero. Ligero, frente, frente. Frente, frente. Evento, evento. Evento, lejos, lejos. Suelo, 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 hacer clic, hacer clic, sopa, sopa. Freír, freír. Amarillo, amarillo. Adelante, adelante. Adelante, adelante. Ligero, ligero. Frente, frente. Evento, evento. Evento. Estudiar. 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 Información. 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 Ruta. 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 Ruta Medicina 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 Piloto 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 Tener 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 Generalmente 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 Excusa 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 Ciclo 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 Información Información Ruta Ruta Medicina Medicina Piloto Tener Tener Generalmente Generalmente Excusa Ciclo Ciclo Sólido Sólido A A A A A Esquina 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 Beber 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 Bloque Bloquear 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 Dentista 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 viaje rosa fabula 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 a a esquina esquina tarjeta postal tarjeta postal beber beber distrito distrito bloquear bloquear dentista dentista viaje 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 rosa rosa fabula fabula empujoncito 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 lento 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 fila Fila Otro 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 Correo 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 Hola 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 Encantador 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 casco olvidar olvidar importante 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 empujoncito empujoncito lento lento fila fila otro otro correo correo hola hola encantador encantador casco casco olvidar olvidar importante importante electrónico 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 parque 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 lugar 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 Creer 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 Alcanzar 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 Rico 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 Derecho 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 sencillo memorándum 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 mientras 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 electrónico electrónico parque parque lugar lugar creer creer alcanzar alcanzar rico rico derecho derecho sencillo sencillo memorándum 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 mientras 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 relajarse 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 garganta 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 Contaminar 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 Vender 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 Supervivencia 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 Indio 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 Anillo 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 Poema 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 Repare anillo Desperado APDU Rápido 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 Relajarse Relajarse Garganta Garganta Contaminar Contaminar Vender Vender Supervivencia Supervivencia Indio Indio Anillo Anillo Poema Poema El respeto El respeto Rápido Rápido Excelente 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 Mensaje 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 Azul Hathol 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 I I I I Planta 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 Perro 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 Todavía 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 Tamaño 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 Cazar 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 Invitación 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 Excelente 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 Mensaje Mensaje Azul Azul I I Planta Perro Perro Todavía Todavía Tamaño Tamaño Cazar Invitación 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 Oreja 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 Partido 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 Tumba 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 De acuerdo Tumba 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 Descubrir 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 Pocos. Pocos. De repuesto. De repuesto. De repuesto. De repuesto. Resbalón. 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 Oreja. Oreja. Partido. Partido. Tumba. Tumba. De acuerdo. De acuerdo. Sitio. Sitio. Descubrir. 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 Sitio web. Sitio web. Pocos. Pocos. De repuesto. De repuesto. Resbalón. Resbalón. Tráfico. 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 Soleado. soleado 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 punto 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 a lo largo a lo largo a lo largo a lo largo agradable 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 masculino 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 maíz 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 tierra 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 temperatura 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 Béisbol. 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 Tráfico. Tráfico. Soleado. Soleado. Punto. Punto. A lo largo. A lo largo. Agradable. Agradable. Masculino. Masculino. Maíz. Maíz. Tierra. Tierra. Temperatura. Temperatura. Béisbol. Béisbol. Clásico. 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 Tablero. 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 salvaje noche 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 susurro 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 histórico 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 voluntario 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 salir 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 tú 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 blanco 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 clásico clásico tablero 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 salvaje 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 noche 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 susurro 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 histórico 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 voluntario 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 salir 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 no 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 sin no nada sí ya min ven comida comida pintar 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 clase 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 soldado 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 choque 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 mascota 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 arroz arroz corazón champú champú ven ven comida 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 pintar 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 clase clase table hole chico 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 Mascota Arroz Corazón Reina 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 Todo 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 Corredor 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 Escucha 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 Tigre 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 Pavo 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 Todos 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 Dinero 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 Movimiento 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 Pobre 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 Reina Reina Todo Todo Corredor Corredor Escucha Escucha Tigre Tigre Pavo Pavo Todos Todos Dinero Dinero Movimiento Movimiento Pobre 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 Ingeniero 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 Esquí 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 Banco 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 El plástico El plástico El plástico Arriba 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 Perder 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 Ingeniero, Ingeniero, Esquí, 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 Banco, Banco, El plástico, El plástico, Arriba, Arriba, Perder, Perder, Caso, Caso, Como, Yo, Yo, Lanzar, Lanzar, Reciclar, 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 Seguro, 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 Soñoliento, 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 Símbolo, 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 Solitario, 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 Combatiente, 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 Insecto 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 Seco 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 Bienvenido 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 Planeta 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 Reciclar Reciclar Seguro Seguro Soñoliento Soñoliento Símbolo Símbolo Solitario 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 Combatiente Combatiente Insecto Insecto Seco 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 Bienvenido 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 Planeta 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 Porque 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 Pasaporte 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 Asia Asia Luna 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 Ausente 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 Asesorar 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 Costoso. 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 Rectángulo. 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 Nublado. 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 Sano. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Pasaporte. Pasaporte. Asia. Asia. Luna. Luna. Ausente. Ausente. Asesorar. Asesorar. Costoso. Costoso. Rectángulo. Rectángulo. Nublado. 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 Sano. Sano. Huevo. 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 Sensación. 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 Honesto. honesto 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 Dios 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 parecer 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 regreso 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 mendigar 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 isla 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 esla 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 cambio huevo huevo sensación sensación honesto 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 ¿Dios? ¿Dios? parecer parecer parecen Regreso. Regreso. Mendigar. Mendigar. Isla. Isla. Lucha. Lucha. Cambio. Cambio. Examen. 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 Iglesia. 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 Monigote de nieve. Monigote de nieve. Monigote de nieve. Monigote de nieve. jabón 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 inteligente 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 hecho 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 pasado 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 bola 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 negocio negocio prestar 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 Iglesia. Iglesia. Monigote de nieve. Monigote de nieve. Jabón. Jabón. Inteligente. Inteligente. Hecho. Hecho. Pasado. Pasado. Bola. Bola. Negocio. Negocio. Prestar. Prestar. Lirio. 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 Abajo. 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 Pasar. 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 Ventoso. 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 La seguridad. La seguridad. La seguridad. La seguridad. Opinión. 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 Abeja. 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 Principal. 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 Líder. 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 Li Ver. Líder. Sustraer. 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 Lirio. Lirio. Abajo. Abajo. Pasar. Pasar. Ventoso. Ventoso. La seguridad. La seguridad. Opinión. Opinión. Abeja. Abeja. Principal. Principal. Líder. Líder. Sustraer. Sustraer. Diferencia. 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 Media. 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 Cuidado. 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 Nadie. 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 Mañana. 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 Brillante. Máquina. 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 Naturaleza 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 Grande 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 Boleto 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 Diferencia Diferencia Media Media Cuidado Cuidado Nadie Nadie Mañana Mañana Brillante 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 Máquina Máquina Naturaleza 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 Grande Grande Boleto Boleto cola 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 paga 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 propietario 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 ambiente 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 saludar 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 madre 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 secreto 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 Ocurrir. Laico. 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 Desde. 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 Cola. Cola. Paga. Paga. Propietario. Propietario. Ambiente. Ambiente. Saludar. Saludar. Madre. Madre. Secreto. Secreto. Ocurrir. Ocurrir. Laico. 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 Desde. Desde. Comunicar. 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 Continuar. 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 Conectar. 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 Eléctrico. 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 Típico. 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 Extraño. 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 Izquierda. 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 Medio. 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 Sugerir. 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 Presidente. 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 Comunicar. Comunicar. Continuar. Continuar. Conectar. Conectar. Eléctrico. Eléctrico. Tipo. Tipo. Extraño. 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 Izquierda. Izquierda. Medio. 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 Sugerir. Sugerir. Presidente. Presidente. Completo. 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 Durante. Durante 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 Artista 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 Ejemplo 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 Alimentar 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 Diligente 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 Temprano 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 Plátano Buscar 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 Vacaciones 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 Completo 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 DURANTE DURANTE ARTISTA ARTISTA EJEMPLO EJEMPLO ALIMENTAR DILIGENTE TEMPRANO PLATANO PLATANO BUSCAR BUSCAR VACACIONES VACACIONES CONDUCTOR 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 ESPECTÁCULO 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 Introducir 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 Programa 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 Niño 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 Llorar 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 Haki 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 Tres Haki 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 Actividad Conductor Espectáculo Introducir Introducir Programa Programa Niño Niño Llorar Llorar Aquí Aquí Construir Construir Personaje Personaje Actividad Actividad Nombre 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 Necesitar 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 Mercado 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 Pregunta Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Futuro 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 Cerca 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 Suave 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 Gracias Gracias Nombre Nombre Necesitar Necesitar Mercado Pregunta Pregunta Dibujos animados Cualquier cosa Cualquier cosa Futuro Futuro Cerca Cerca Suave Suave Vestido 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 Bueno 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 Importar 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 Residuos 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 Exterior 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 Informe. Mediante. 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 Calentar. 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 Especial. 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 Centro comercial. Centro comercial. Centro comercial. Centro comercial. Vestido. Vestido. Bueno. Bueno. Importar. 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 Residuos. Residuos. Exterior. 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 Informe. Informe. Mediante. Mediante. Calentar. 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 Especial. 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 Centro comercial. Centro comercial. Inicial.